Esta es una noche de subidón, pero de subidón de los gordos, de aquellos que te quedan después de ganar un partido como lo ha hecho hoy el Mallorca en el campo de la Almería en el último minuto y con un gol de dibujos animados porque fijaos que llevamos solo 16 jornadas de liga, queda mucho todavía por delante, pero me parece a mí que será muy difícil que veamos otro gol que pueda mejorar el que ha conseguido Adon en el estadio de los Juegos del Mediterráneo por plasticidad, por el momento en el que se ha conseguido y por la espectacularidad de la jugada. Es un gol que hubiera firmado el mejor Hugo Sánchez. Soy muy contento por Adon porque creo que se merecía una alegría de este tipo. Como alegría es la que en estos momentos siente todo el mallorquinismo al confirmar hoy que su equipo es de pleno derecho un candidato directo no ya al ascenso, sino al título de campeón de segunda división. Si el Mallorca sigue así, será muy difícil que algún equipo pueda superarle, aunque también es cierto que esto es muy largo. Y fijaos que hoy me ha dado por recordar un poco cómo se han producido los anteriores ascensos del Mallorca a primera división. Y os voy a decir algo, ni uno solo de ellos, pero ni uno solo, y llevamos ocho ascensos ya, el de esta temporada si se produce sería el noveno. Ni uno solo ha sido por la vía rápida de buenas a primeras y demostrando una superioridad aplastante como la que está demostrando esta plantilla que dirige Luis García Plaza. Luis García Plaza, fijaos, el pasado verano que mal lo pasamos con el culebrón Vicente Moreno. Parecía que el Mallorca se quedaba desvalido, se quedaba sin el timonel que le había sacado del pozo de segunda división B y lo había llevado a primera en solo dos temporadas. Pero creo que a día de hoy, ni un solo mallorquinista, si tuviera la oportunidad de escoger, elegiría que regresara Vicente Moreno, si eso significaba la marcha de Luis García Plaza. Luis García Plaza, en solo tres meses, ha convencido absolutamente a todo el mundo de su eficacia, de su trabajo, de su profesionalidad, de la forma en la que llevar la plantilla, de su humildad y de su sinceridad. La forma en la que ha manejado el partido de hoy en Almería ha sido espectacular, porque así como el entrenador del Almería, a medida que han ido pasando los minutos, se ha ido conformando con el empate, ha ido a protegerse de la derrota, lo que ha hecho Luis García ha sido ir metiendo pólvora en el campo, ir metiendo pólvora en el campo. Me ha recordado al mejor Luis Aragonés. Al Luis Aragonés, que cuando iba ganando 0-1, no quitaba un delantero para poner a otro delantero, quitaba un centrocampista para poner a otro delantero, porque sabía que cuando el equipo contrario estaba lanzado hacia arriba, es cuando mejor podía ejecutar el contragolpe. Algo parecido es lo que ha hecho hoy Luis García Plaza. Ha ido a buscar la victoria cuando la Almería se conformaba con el empate, y esa ha sido la razón por la que ha llegado en el minuto 91 ese centro de lago desde la izquierda y el remate de tijera de Abdón Prats al fondo de la portería. Pero como os decía antes, me da por repasar los ascensos del Mallorca a primera división. Los ocho anteriores, desde el primero, en la temporada 59-60, el famoso ascenso en el campo del Levante, en el desaparecido Estadio de Vallejo, 1-2, le ganó el Mallorca al Levante y ascendió, pero ojo, porque el Mallorca llegó a esa última jornada no en posición de ascenso, y fue una derrota del Córdoba en el campo del San Fernando la que decidió que el Mallorca, gracias a su victoria en el campo del Levante, ascendiera a primera división. Pero el Mallorca, si el Córdoba hubiera ganado, no hubiera ascendido. En la temporada 64-65 sería un caso sin precedentes en la historia del Mallorca. Y es que la plantilla en pleno pidió al presidente que destituyera al entrenador porque no era del agrado del vestuario. Lo hizo, también en una decisión sin precedentes, llegó César y con César el Mallorca consiguió su segundo campeonato consecutivo en segunda división. Fue en 1965, es decir, que han pasado 55 años. Cuando concluya la temporada habrán pasado 56. ¿Por qué lo digo? Porque es la última vez que el Mallorca fue campeón de segunda división y ha llovido muchísimo ya. ¿Lo puede ser esta temporada? Sí, yo creo que sí, que lo puede ser. A día de hoy no veo un equipo que sea capaz de superar a este Mallorca, pero insisto, como he dicho antes, esto es muy largo. Y los mallorquinistas sabrán que a lo largo de su historia el club siempre le ha costado muchísimo conseguir éxitos. Siempre se encuentran piedras en el camino. Piedras que a veces puede superar y a veces no. Y por eso os estaba hablando hoy de las dificultades que ha tenido en los ocho ascensos anteriores. Nos vamos a la temporada 69-70. Por primera vez el tercer clasificado de segunda división ascendía a primera. Y esa fue la posición que ocupó el Mallorca. Tercero. Ascendió al final, pero al final, al final de manera agónica. Aquí el Mallorca también destacaba. Mallorca famoso de las cinco Cs con Canario Cano, con ESA, con Domínguez, con Juan Parera. Con Rosselló, un verdadero equipazo con muchísimos mallorquines. Pero aquel Mallorca necesitó también exprimir la liga hasta el final para poder ascender a primera división en esa tercera posición. Y nos vamos al ascenso más agónico de la historia. El de la temporada 82-83. El Mallorca necesitaba un solo punto uno en las tres últimas jornadas de liga. Y perdió los tres partidos ante el Hércules, ante el Cádiz y ante el Castilla en el Santiago Bernabéu. Pero ¿qué pasó? Que el Deportivo de la Coruña perdió en casa en Riazor ante el Rayo. Y el Mallorca gracias a ese resultado ascendió. Pero la agonía verdadera fue esperar durante muchos minutos, siete minutos interminables, sobre el césped del Santiago Bernabéu. A que terminara el partido de Riazor porque la diferencia horaria con respecto al que se estaba jugando en el Bernabéu era enorme. Yo todavía recuerdo lo que estuve en ese partido. La angustia, la cara de los jugadores sobre el césped. La noticia que llegó a la grada donde estábamos los aficionados del Mallorca diciendo que el Coruña había podido empatar. En aquel momento eran muy pocas las noticias que se tenían, tan solo los transistores. Y corrió, la verdad, una verdadera ola de desánimo porque parecía que realmente había empatado el Deportivo. Finalmente fue una noticia falsa y el Mallorca ascendió a Primera División. Quiere decir que el siguiente ascenso, el de la temporada 85-86, el famoso partido de Logroño. Hace poco lo rememorábamos. El Mallorca que empezó la segunda parte perdiendo en el estadio de Las Gaunas. Y faltando 15 minutos estaba 1-0 por debajo. Necesitaba dos goles en un cuarto de hora y lo consiguió primero Magdaleno. Y a falta de cuatro minutos para el final. La famosa, porque ha pasado la historia del Mallorca, jugada de Repusquitas y el remate de Luis García al fondo de la portería. Un otro ascenso agónico. El de la temporada 88-89. El primero que consiguió el Mallorca en una promoción. Después de derrotar al Español, el Español que había ganado 1-0 en Sarrián, el partido de Irán. La vuelta, el Mallorca se impuso por 2-0. 1-0 de Nadal. Con ese resultado se llegó a la prórroga. Y ya en la prórroga, Gaby Vidal, otro mallorquín, consiguió el 2-0. En el único ascenso, el único en el que ha podido ser testigo el estadio. Somos salvo el último, del que lógicamente hablaremos más tarde. Pero hasta el gol de Abdón del año pasado, ese había sido el único ascenso que se había producido en directo en el estadio de Somos. Fue necesario esperar bastantes años porque el Mallorca realmente descendió en la temporada 91-92. Luego le costó muchísimo volver a ascender. Fue la temporada 96-97, después de que en la 95-96 hubiera perdido la promoción ante el Rayo. Se repitió promoción ante el Rayo 1-0 en Palma y el gol de Carlitos Domínguez, el famoso gol de Carlitos. Pero el partido acabó 2-1 y los últimos minutos fueron de agobio del Rayo Vallecano que con otro gol, con un simple gol más, y estuvo a punto de un remate de cortijo de conseguirlo, hubiera peado por segunda temporada consecutiva al Mallorca del ascenso a primera división. Y llegamos al último ascenso, el segundo que se ha producido en Palma, el de hace dos temporadas. En la famosa promoción, en el segundo playoff, el primero se había superado al Albacete, en el segundo se remontó un 2-0 ante el Deportivo de la Coruña. Os he querido hacer este repaso rápido por los ocho ascensos anteriores del Mallorca Primera División, para que os diera ahí cuenta de las dificultades que ha tenido siempre el equipo a lo largo de toda su historia. Por eso yo estoy con la mosca detrás de la oreja y creo que muchos de vosotros también, porque no puede ser que todo salga bien este año. Los arbitrajes no son malos. El equipo tiene realmente la suerte del campeón. Marca cuando tiene que hacerlo. Está saliendo todo bien, absolutamente todo bien. Estamos ya a tan solo tres partidos, y fijaos que este es un récord que me parecía a mí inabordable. Tres partidos le quedan al Mallorca para igualar el récord de imbatibilidad en categoría profesional, que está establecido en 18 partidos desde las temporadas 95-96 y 96-97, en una primera ocasión, con Serra Ferrer en el banquillo. Y luego en la 95-96 y la primera jornada, la 96-97, con Víctor Muñoz Manríquez sentado en el banquillo Bermellón, que eran tres encuentros. El del próximo lunes ante el Castellón, pero luego vendrá otra piedra en el camino enorme, en Butarque ante el Leganés de Peyuís Martí. Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando toque. Vamos hoy a disfrutar, a irnos a la cama con un chute de adrenalina. Es de esos días en los que cuesta dormir, ¿verdad? Porque hoy tienes los nervios a flor de piel, porque has vivido unas emociones increíbles con ese gol en el último minuto, y de verdad que hoy va a costar conciliar el sueño, pero va a ser un sueño agradable, un sueño que permite al Mallorca acercarse al ascenso a primera división. Y ese, sin duda, es el objetivo que todos, todos esperábamos del equipo esta temporada.